te quiero hablar mi gente bella y perfumada siempre de otro dupe de meizo al jabran rose pital aquí tenemos un aroma delicioso de rosas exóticas con azafrán ámbar y mucho pachulí rosas espectaculares dulce cuando va secando aparece así como un toquecito jabonoso en la piel lo siento totalmente unicent es un aroma de rosas frescas también lo puedes usar todo el año es un dupe del perú el famoso perfume de tom ford rose prig ese perfume no lo tengo en físico pero si tuve un digan indican lo probé y me encantó excelente alternativa a ese perfume por un precio increíble me duró ocho horas en pie con una estela moderada está buenísimo